Buenas noches a todos y a todas. Por favor, parte de silencio, que vamos a desventar en el concierto. El presente concierto de la Biodía Musical Santa Catalina junto al Coro de Aras no tiene la espectacularidad teatral del musical de las pasadas fiestas gordas, pero contiene otros valores que lo convierten en un concierto singular, moderno y además roquero, y que ha supuesto para ambas formaciones un buen manojo de dificultades que se han tratado de superar gracias a la ayuda de expertas agro-parlantes como María José y Alicia. En la parte distinta se han incorporado a este concierto tres guitarras eléctricas, que son Adrián Huerta, Alejandro Castillejos y Toni Collado. También todos los músicos han tenido que esforzarse bastante, porque las composiciones son muy únicas. Tanto es así que Julián, por ejemplo, en nuestra batería, ha ido a ensayar todos los días de este agosto a la Academia, porque los ritmos son muy únicas. Difícil lo hemos tenido todos en general, pero el trabajo que ha realizado nuestro director no le pudo encontrar una calificación. Primero, para convencernos de que éramos capaces de realizar el concierto, y segundo, para ir modelando paso a paso, ensayo a ensayo, el resultado final que hoy ofrecemos en este concierto de Justas 2020. Esperamos todos que sepáis disfrutar nuestros sueños, pero que, sobre todo, disfrutéis de él, como lo hemos hecho durante meses, desde enero más o menos hasta ahora. En cada tema que vamos a interpretar, lo iniciaré yo con un resumen de su historia, para así hacernos todos una idea de la trayectoria musical en el mundo. Y, para empezar, lo que necesitamos es que esté la Unión Musical Santa Catalina arriba del escenario. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a recibir los tres guitarristas que se han incorporado para este concierto. Adrián Huerta, Alejandro Castillejo y Toni Collada. ¡Gracias! 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 El primer tema es The Soul Must Run, que es una canción de Tim Floyd, del álbum que grabaron en 1979. Queen también grabaría una canción con el mismo nombre en 1991. Vamos a escuchar una versión instrumental a cargo de la banda y de los tres guitarristas que en este concierto nos acompañan. Pero, claro, para ello necesitamos la batuta de nuestro querido director Vicente Faurel Pidalay. ¡Gracias! 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 y el coro de Aras. Así que, para que canten, vamos a darle un fuerte aplauso mientras va a subirle a todos los demás de los demás. Aquí nos cantan, roda y chato film que se volverán aquí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El primer tema que vamos a interpretar juntos, tanto la banda como el coro, es We Are The World. Y entonces, hubo un momento a mediados de la década de los 80, en el que la música pop creía que iba a neutralizar las injusticias del mundo. Un puñado de cantantes pensaban que poniéndose voces en unos versos cargados de muchas intenciones, iba a cambiar la situación. El símbolo máximo de aquella oleada que se encuentra en We Are The World, los otros ojos, el mundo. El himno cantado con toda una constelación de estrellas y muchos cantantes maravillosos de la música bajo el nombre de Usa Poráfrica. Esta canción la van a cantar dos solistas que van a estar aquí delante con el director, que son Paquita J. y yo ya me lloré para la cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Fue Don McGillan el compositor del icónico tema American Story y ha mantenido el misterio y el silencio durante casi medio siglo sobre el tema tratado en la letra dado que hay infinitas especulaciones. Al final levantó el dolor y insultó que ni Elvis Presley era el rey ni Bob Tiller el bufón de su composición. Su letra también es cual de una tragedia personal, la repentina muerte de su padre que él mismo había presagiado pocos días antes de la historia. La solista de esta canción es Vera Lafuente. ¡Gracias! 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 Bueno, en los conciertos siempre pasan cosas y en esta ocasión ha sido un hecho de una puerta de la guitarra que se ha partido y hay que cambiarla. Hay que esperarse unos cuatro minutos, voy a estar primero hablándoles de la próxima canción que vamos a interpretar el poro totalmente. No hay choristas en esta canción, es una canción de Yolene, Imachi, consagrada popularmente como el himno de la paz. La canción Imachi de Yolene tiene un significado muy especial en la trayectoria del artista, de hecho es sin duda la más famosa de su carrera en solitario. El tema fue escrito por Yol en 1971 con inspiración en los textos de su segunda esposa Yoko Ono. Además, se convirtió en su sencillo más bendito, siendo cantado cada día y hasta diez de hoy en todo el mundo. La letra de Imachi comienza invitándonos a imaginar que no hay nada más que el mundo en el que vivimos, contradiciendo ideas de paz, infiernos y más cosas. Yolene, una vida centrada en el presente. Bueno, eso es la idea de Yolene, dándole al llamado cielo su sentido literal, es decir, el espacio. Es una estrofa de su canción, él dice, no es difícil nada por matar o morir y ninguna religión tampoco imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Eso sería lo que... Bueno, bueno, nuestro nuevo orden mundial sin países, religiones o cualquier otra forma de división social o política, mundo e integra, el mundo todo, como y cual es. Ya creo que está a un lado. Bien, pues eso, ahí va la voz del micrófono, pero no soy yo, es el micrófono, pero me da lo que me escucha y ya está. Bueno, pues ya sabéis, Imachi cantamos el coro de Ares. Un momento, tenemos la cuerda ya de Adrián, que se le ha roto. Un momento, tenemos la cuerda. 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 ¡Gracias! 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 Ahora le toca el turno a Freddy Merlin, Bohemian Rhapsody. El solista es Francisco Andrés. Un aplauso. Decía Brian May, un oponente de Queen. Decía, recuerdo a Freddy llegando con un montón de pedazos de papel del trabajo de su padre, como nota esposa y luego golpear más que tocar el piano para componer una canción. tocaba el piano como la mayoría de la gente tocaría la batería. Mercury le dijo a sus compañeros de banda que quería suficiente material para unas tres canciones, pero que estaba escuchando en una. pero que estaba escuchando y mezclar todas las letras en una. la histórica mini ópera rock de seis minutos, Bohemia Rhapsody. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bien, siguiendo con el concierto, ahora la banda y el coro van a interpretar otro tema muy famoso, Hotel California. La solista vuelve a ser la fuente. La canción fue compuesta por Juan Jorge, el famoso fundador de la banda de Chile. Juan Jorge escuchó algo y nació en un supuesto hotel en California, ubicado en un pueblo mexicano, pero que, en verdad, nunca fue ese hotel. Bien, vamos a escuchar a Vera como solista, Hotel California. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos a otro tema del Grupo Europa, The Final Countdown. En la primavera de 1986, el grupo sueco Hard Rock Europa lanzó el single The Final Countdown, la cuenta regresiva final en español. Canción incluida en el álbum homónimo que llegaría al número uno en 25 países. Esta canción fue grabada originalmente para que servía de introducción en los conciertos, pero en ese tiempo Europa gritaba solamente en Escandinavia y en otros lugares de Europa. Hubieron problemas en la banda, pues en todos sus componentes estaban de acuerdo, ya que se caracterizaba por una repetitiva melodía de teclados. de The Final Countdown, pues se transformaría la canción más popular y emblemática del Grupo Europa, recibiendo para la noche vieja del año 2000, o sea, del año 1999 a cambio de... de la solista, en este caso, va a ser Nuria Álvarez. ¡Gracias! 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 Y terminamos el concierto con Coldplay y con la vida. La solista es Gemma Marí. ¡Gracias! 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 Es un grupo formado en 1996 en 2011 con un sonido único que combina elementos de rock, pop y música alternativa. Logró un notable éxito comercial, siendo una de las bandas de rock británicas más populares y exitosa de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. 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 Gracias.